Sí, se dio. Mucha gente no estaba conforme con ellos y estamos aquí de vuelta, Mabel. No fue eso que se dio. Y tengo mi tichera aquí. Usted no va a ver mucho de esto, pero este es del 2024. Al Holford se convierte en el primer dominicano en ganar un campeonato. Y aseguro que es el primero porque hay una nueva corriente por ahí mezclando a uno que tiene raíces dominicanas, en el caso de Trevor Ariza, que nunca siquiera ha comido ya ni queca en Villajuana, ni tampoco Kipen Baracoa. Ese hombre nunca ha pisado República Dominicana, pero le quieren decir que así fue. Anoche, finalmente, el equipo de Boston logró sellar un título más, los máximos ganadores en la historia de la NBA, y por primera vez desde el 2008 alzan el trofeo y en ello el dominicano al Holford corona una gran carrera. ¿Qué le falta a Holford? Yo diría que nada. Usted dice un MVP, no lo va a lograr, ni es ese tipo de jugador. Es un jugador con un estilo colectivo y una pieza especial en el engranaje del equipo de los Celtics de Boston. Unos Celtics con una gran historia, Larry Bird, Bill Russell, ese tiempo de Kevin McHale y demás, junto con Robert Perry y todos esos grandes jugadores. Y ahora un Al Holford que también corona esa gran carrera. Recordar que su padre, primer dominicano en jugar en la NBA, practicó con Boston Celtics, aun cuando no jugó para ellos. Lo más terrible de esta serie es que Luka Doncic, de manera excepcional, fue líder en puntos, líder en rebotes, líder en asistencias y líder en robos, y perdió la serie 4 a 1. A este hombre hay que meterlo en hielo por completo. No sé si esté dispuesto a ir al Mundial, a los Olímpicos, porque la verdad que fue una serie muy difícil para el jugador, sí, más que LeBron James, que más grita dentro del juego. Luka Doncic. Los números no importan. Lo más impactante e importante es que Al Holford tiene un campeonato. Anoche apareció en Jason Tatum, que había tenido una serie por debajo de su nivel. Además, el alto costo que paga Boston por él, buen trabajo de Jalen Brown, pero creo que White, Holiday, son jugadores que también merecen un espaldarazo y este estreno maravilloso del dirigente de Boston que logra este campeonato en hora buena. Así que puede colgar su bandera y no es 27 de febrero. Un dominicano tiene un título de la NBA, nació en Puerto Plata, igual que yo, y se llama Alfred Joel Holford Reynoso. Siguiendo con el tema del baloncesto, hablemos de la LNB que inicia en el día de hoy. La Superliga, como se hace llamar, la Liga que rompe, estará arrancando desde esta noche. Sin embargo, es mañana que se juega en Santiago, Javier. Javier solamente quiere que anuncien. El Cibaba FC clasificó, porque en el Cibaba es que está el dinero, ¿verdad que sí? No. Mañana arranca aquí el baloncesto. Desde esta noche, Liga Nacional de Baloncesto. Mañana vienen los marineros de Puerto Plata a enfrentar a unos metros con identidad y renovados. ¿Por qué digo con identidad? Brian Méndez, Oliver García o Mal Silverio. Ya anunciaba Elías Smurdoch, el gerente del equipo, que Víctor Liss, que Jonathan Rodríguez, que Eloy Vargas, estarán jugando esta temporada, si Dios lo permite. Unos metros, que en las últimas dos temporadas han sido una decepción, planean en esta temporada volver a ser la emoción de todo el torneo. Y finalmente, ayer se dio el primer boletín de las votaciones para el All-Star Game y los dominicanos y latinos están comandando. Tanto que Juan Soto tiene más votos que Shohei Ohtani. El más votado es el juez de los Yankees, Iron Jaws, y el segundo es Juan Soto. Pero también José Ramírez es el más votado en la tercera base. Vladimir Guerrero es el más votado como primera base. En segunda base José Altuve en la Liga Americana, en el campo corto Gunnar Henderson, en los jardines Iron Jaws, tenemos a Juan Soto y a Kel Tucker. Eso es en la Liga Americana. El receptor, Odley Roachman del equipo de los Orioles de Baltimore. Y finalmente, en la Liga Nacional, debutando, Brace Harper en la primera base es el más votado. En la segunda, Luis Arraes peleando con Ketel Marte. El campo corto también es una posición que está muy peleada. Y Tretorner está tratando, porque Mocky Bex no va a jugar por la lesión que lo va a sacar de juego. En la tercera base, Alec Bond de los Phillies es el más votado. Con Manny Machado detrás. Will Smith en la receptoría. J.T. Real Muto también, pero es William Contreras el más votado. En los jardines, Teóscar Hernández tiene muchos votos, pero es el dominicano Fernando Tatis Jr. que está entre los tres jardineros que pudiera jugar ahí. Como resignado, Shohei Otani, el más votado. No había por qué buscarlo. Y el segundo, Marcelo Osuna, que de seguro también será elegido. Usted puede votar entrando a la página de MLB, también con las bases llenas, donde soy escritor y tengo un link especial para que usted vote. Los Celtics son campeones. Arrancan los metros y los dominicanos van bateando. Como va bateando el show de Nelson. Sabor en primera clase.